El estadio 12 de octubre fue el punto de encuentro de ese partido amistoso de preparación para lo que será el torneo Águila 2019. Cortuloa cayó dos goles por cero ante el equipo de Palmira por Somarzo. Preparándonos de la mejor forma, ya nuestro segundo compromiso el día de hoy, nos queda uno el próximo sábado contra Papayán, esperamos mejorar muchos aspectos de lo que se vio el día de hoy en el compromiso contra Somarzo, pero bien, preparándonos, buscando algunas alternativas, buscando el grupo ideal que es lo principal para poder arrancar de la mejor forma al inicio del torneo. A pesar de haber perdido en el primer partido 2-0 se vieron momentos de muy buen juego por parte del equipo, buscando siempre la idea que ustedes quieran del buen juego. Sí, con Envigado el primer partido también se vieron momentos muy interesantes, nos gustó más el trago contra Envigado, si bien hoy el equipo tuvo momentos de posesión, momentos de control del juego, nos faltó un poco más de dinámica. En este encuentro amistoso las divisiones inferiores de los dos clubes se enfrentaron, el cual dejó un marcador a favor del equipo local. Intensa, en una primera práctica me gustó mucho el comportamiento del equipo, de mi equipo, fuimos muy aplicados en los conceptos y bueno, lo importante fue que se sacó el cero. En la segunda práctica ya estuvieron jugadores más jóvenes y bueno, al final perdemos 1-0, pero bueno, esto no es un indicador serio, son partidos amistosos en donde de cara a la competencia tienes que corregir, ajustar muchas cosas y bueno, eso es lo que estoy analizando. Por su parte, el capitán del equipo de los palmiranos entregó un balance de estos encuentros en la Villa de Céspedes. Creo que el balance es positivo, estos partidos te dan para ir preparando lo que va a ser el torneo y esperamos pues con la ayuda de Dios, la capacidad de cada uno, comenzar con pie derecho. Cortuloa y Orso Marzo avanzan en su preparación de cara al primer semestre del torneo Águila.